Yo quisiera poder estar contigo No lo ves, no lo ves Junto a ti, lleno como un niño Y tal vez, tú también Quiero amarte, como a nadie darte Lo mejor, lo mejor Conocer mundos fascinantes Con mi amor, con tu amor Tú, ¿dónde estás? Que no me ves aquí Junto a ti Tú, ¿dónde vas? Que no logro alcanzar tu voz Yo quisiera Tan solo un momento Sonreír Junto a ti Abrazarlos Y nunca separarlos Compartir tú y yo El amor Y tú, ¿dónde estás? Que no me ves aquí Junto a ti Tú, ¿dónde estás? Tú, ¿dónde estás? Tan lejos de mí Y ya no me ves Y tú, ¿dónde estás? Que no me ves Que no logro alcanzar tu voz Y tú, ¿dónde vas? Que no logro alcanzar tu voz Yo quisiera Yo quisiera Poder estar contigo No lo ves Si lo ves Si en verdad Tenemos un destino Y no logro Y no logro Porque yo No estaré Por siempre Y no logro Uno 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 我 os Y Who L